Estamos con Matías Zaninovi para Ferro Web. Matías, ¿cómo viste el partido? Bien, la verdad que bien. Creo que hicimos el desgaste en el primer tiempo. Creo que se jugó bien. Por suerte pudimos conseguir el gol. Así que nada, el segundo tiempo tratamos de estar bien parados. Sabíamos que ellos se iban a ganar, porque era lógico. Pero bueno, por suerte no pasamos los motivos. El primer tiempo de Ferro fue perfecto casi. Mucha presión, convirtió. Prácticamente no tuvo errores. ¿Cómo lo viste? Sí, como te decía, hicimos todo el desgaste en el primer tiempo. Por suerte pudimos completar. Y bueno, la verdad que contento, porque hacía mucho que no ganábamos. La victoria siempre es importante. Sorprendió un poco el juego de crucero. Que si bien es un equipo que tiene características y juega bien, se dedicó más a pegar. Ahora hay que jugar. ¿Cómo está? La verdad, no sabría qué decirte. Te digo que nosotros, como te digo, el primer tiempo lo que jugamos mucho. Hicimos todo el desgaste. Y bueno, lógicamente, la pulsación es alta. Sí, el segundo tiempo se hizo muy friccionado. Esa es la verdad. Pero bueno, creo que nosotros hicimos todo el desgaste en el primer tiempo. Si bien ellos por ahí quedaron sorprendidos con eso, pudimos hacer el desgaste, pudimos el gol y en el segundo tiempo creo que lo aguantamos bien. Gracias, eh.